¿Se ha resuelto el problema de la inflación de Estados Unidos? Creo que el problema de la inflación en Estados Unidos está bajo control. Los últimos datos muestran que la inflación se ha desacelerado en los últimos meses. No estoy muy seguro. He visto informes de que los precios siguen subiendo y muchas personas tienen dificultades para pagar las necesidades básicas. Es cierto que los precios han subido en determinados sectores, como la vivienda y la energía. Sin embargo, la inflación general se ha ralentizado desde el verano. Pero, ¿qué pasa con el aumento del costo de los alimentos y los bienes de consumo? Eso está afectando los presupuestos de muchas personas. Los precios de los alimentos han aumentado, pero eso se debe en parte a las interrupciones en la cadena de suministro causadas por la pandemia. En cuanto a los bienes de consumo, los precios han subido ligeramente, pero aún se encuentran dentro de un rango normal. Pero, ¿no está el gobierno imprimiendo dinero y aumentando el déficit, lo que está contribuyendo a la inflación? El gobierno ha aumentado el gasto, pero eso se debe en parte a la pandemia y a la necesidad de apoyar a empresas e individuos. La Reserva Federal también está tomando medidas para controlar la inflación, como subir las tasas de interés. Pero, ¿y si la inflación sigue aumentando? ¿No dañará eso la economía y el nivel de vida de las personas? Si la inflación continúa aumentando, podría tener efectos negativos en la economía y las finanzas de las personas. Es por eso que el gobierno y la Reserva Federal están monitoreando de cerca la situación y tomando medidas para abordarla. Veo. Entonces, si bien el problema de la inflación en Estados Unidos es complejo y continuo, se están tomando medidas para abordarlo. Exactamente. Es importante mantenerse informado y comprender los factores que contribuyen a la inflación, para que podamos tomar decisiones informadas sobre nuestras finanzas.